Música Muy buenas a todos amigos y amigas Continuamos una vez más con el Metal Life Defense Esta vez en la zona número 10 Esta vez nos encontramos en Sudáfrica Esto es África Como decía la canción de Shakira Bueno, comenzamos por supuesto con el Metal Life Defense Nivel número 1 Y bueno, vamos ahí de una Comenzamos como siempre con nuestro Soldado Azul Cuando queremos explorar un poco Esta vez vino muy bien ya que sacó un prisionero Y una lata de AP Lo cual cuando tenemos lata de AP al inicio Son muy útiles para mejorar de manera rápida Y ya poder sacar unidades mejores más pronto Y bueno, estamos en esta caverna Se escucha el goteo del agua nada más Y bueno, nos enfrentamos a las diferentes unidades de los enemigos Como el de Koka, el lanza Unisiris S Los soldados comunes con bazooka Bueno, los soldados de siempre La verdad que aparecen muy seguidos de este tipo de soldados Los verdes Son muy seguros de los soldados Y bueno, los que tiran las peras y perusias también suelen aparecer Nos observamos nuevamente las unidades clásicas por decir una manera Son las que más suelen aparecer de la computadora Y bueno Un buen arranque ya que tenemos una S y un prisionero así que arrancamos bien Sudáfrica, me sigo corrando la canción de Shakira la verdad al mundial pero bueno, dejo de divagar y seguimos con la misión número 2 que esta vez es una misión muy cortita o sea es un escenario muy cortito y a veces los anteriores cortos son bien complicados porque salen bien rápido los anteriores enemigas, no dan poco tiempo para agarrarlos AP y bueno hay que estar muy atento a eso y tuvimos un muy buen arranque, la verdad que es una lata de AP y dos prisioneros que toquen dos prisioneros con mucha suerte y es muy bueno y además que la lata de AP que nos hace arrancar de mejor manera también viene muy bien en este caso es un escenario corto así que la verdad que es muy buen comienzo de esta área, del área número 10 ya vamos dos S y en total de tres prisioneros, uno en el primero y dos ahora la verdad que es un muy buen arranque y bueno ahora pasamos a la misión número 3 que nos encontramos en esta fábrica y bueno, mandamos a nuestro explorador yo lo llamo así porque lo que hago con el azul único que lo uso es para explorar y bueno también a veces retrasa un poco y mata a algunos porque con la granada a veces mata a algunos pero bueno no aguanta muchos tiros tampoco pero bueno cumple su función de explorar un poco como cada rápido suzúcar la verdad que es bastante útil para explorar costeando granazos así para todos lados y bueno, vas descubriendo que objetos hay en el mapa y bueno ahora como verán siempre mi avestruz en Bremas va al frente siempre el encargado de encargarse más que nada de la mayoría de los enemigos de limpiar la zona y bueno a veces cuando se queda atorado lo apoya el cangrejo ermitaño que es el que hace avanzar la línea delantera por decirlo en manera la línea ofensiva una vez que llega el cangrejo ermitaño empieza a tirarlo todo hacia adelante y vamos avanzando y además también sirve para cubrir a los avestruz que van por detrás es una buena combinación con las unidades que tengo la verdad que es una buena combinación mandar al cangrejo y los avestruces y bueno cobran otra S vamos muy bien una buena racha y nos queda solamente el stage número 4 que vamos ahí es la última misión de Sudáfrica y bueno sacamos una S habremos sacado todo en S espero que así sea y espero pasarlo más que nada primero que nada y bueno ahí cobran un prisionero rescatado la verdad que muy bien muy bueno muy bien soldadito azul ha servido muy bien dos prisionero rescatado está con muy buena racha hoy el soldadito azul y mira que sigue avanzando y se está encargando de todos los enemigos bueno lo mató el francotirador ya porque bueno tiene mucho alcance el francotirador y y bueno murió ahora viene el rey júpiter que hay que tener cuidado con eso porque es nuestro jefe final y es bastante fuerte el rey júpiter su rayo tiene un alcance tremendo la verdad yo tengo al mini rey júpiter que bueno que bueno no es malo pero es la versión mini de él es con la ermitaña la ermitaña gigante esta es la versión mini la que tenemos nosotros pero bueno sigue siendo una buena unidad la verdad que al principio me gustaba mucho más el mini rey júpiter pero después me estuvo gustando muchísimo más el mini ermitaña para combinarlo con las unidades que me gustan a mi la verdad que es mucho más útil y bueno y derrotado al rey júpiter avanzamos a la base la describimos y completada la misión número 4 dos rehenes rescatados así que muy bien muy buena racha sacamos unos cuantos rehenes y obtenemos las medallas correspondientes y logros de Sudáfrica y coberan también las 3 medallas que nos dan por sacar la S 3 medallas muy pobres como siempre pero bueno son 3 medallas y bueno yo ya me encargue de sacar a todos los prisioneros ahora lo único que queda es sacar el último prisionero y mostrarles como se obtiene el logro correspondiente a esta parte a esta zona aria como quieran llamarlo creo que es aria número 10 todas prisioneros ahí esta el prisionero lo único que nos queda es completar el nivel perdón que ahí están los dos prisioneros quedaron dos prisioneros jajaja así que ahí están los dos muy bien porque saqué los dos de una vengo con una racha la verdad que en esta área me tocaron muchos prisioneros así de a dos y esos son es en que cuesta que salga uno y la verdad que toquen dos es mucha suerte y muy bueno estamos en el mundo número uno la verdad que los otros mundos empiezan a sacar prisioneros y después empieza a ser medio sedioso porque son demasiados prisioneros la verdad que cae esos más y hay veces que son muchísimos se nota pero bueno eso ya tocará más adelante cuando llegue a esa parte ya los subiré aquí les enseñaré y por ahora nos tocó estos prisioneros sacamos a los dos que quedaban completamos lo necesario para obtener el logro como verán ahí abajo logro obtenido de steam el de tira a elson y aumenta la velocidad de el de carga del metaslag lo cual lo viene bien también siempre todos esos bonos vienen bien aunque lo que más me gustan usualmente es cuando me regalan unidades pero bueno y lo siguiente será rumi aikawa y el camello y bueno hasta acá llega la parte de hoy espero que les haya gustado muchas gracias por estar ahí continuaremos en las siguientes partes nos vemos cuídense